Bueno, pues hola otra vez. Después del parón de Navidades volvemos aquí y volvemos con Esther Samper, que seguramente muchos la conoceréis y sois más o menos asiduos, porque estuvo con nosotros ya hace tres años, justo antes de la pandemia. Bueno, Esther es licenciada en Medicina, doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular. Ha centrado su carrera profesional, sobre todo en la divulgación, que es una cosa que le agradecemos muchísimo. Aparte de escribir en distintos medios, ha publicado dos libros. Por el primero ya la trajimos aquí hace tres años, que se llamaba Si es cuece cura, y ahora acaba de publicar, bueno, hace unos meses ya, El lado oculto de la farmacia, que es de lo que nos va a hablar ahora. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Vale, pues antes de nada, pues aclarar que no tengo conflictos de intereses en todo lo que voy a hablar sobre productos de salud. Vamos, todas mis fuentes de financiación son medios de comunicación, editoriales, eventos de comunicación científica o sanitaria. Entonces, pues eso, tengo total libertad para hablar y despoticar de todo lo que voy a hablar a continuación. Sobre conflictos de intereses, pues realmente tenemos un pasado un poco bochonoso, los médicos. Este anuncio que podéis ver aquí es de mediados de los años 40 del siglo pasado. Y es que desafortunadamente, pues los médicos asociaron su imagen, algunos médicos, al tabaco. Aquí, de hecho, podéis ver, pues eso, la mayoría de médicos fuman camel o fuman más que otras marcas de cigarrillos. Y es que, pues eso, hubo un bochornoso pasado en el que los médicos, pues algunos recomendaban fumar. Pero tampoco tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. Estas declaraciones del presidente de la Sociedad Española de Cardiología, pues son del año pasado y son, pues totalmente contrarias a la evidencia científica. No hay una copita de vino saludable. Los riesgos de tomar alcohol sobrepasan los beneficios. Está más que estudiado, pues que el consumo de alcohol, aunque sea moderado, incrementa el riesgo de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, no solo digestivo. Entonces, pues cuando salieron estas declaraciones, pues numerosos médicos se apresuraron a aclarar que estas declaraciones no tenían ningún respaldo. Y, de hecho, eran contrarias a numerosas declaraciones de otras sociedades médicas y científicas. El problema es que en las farmacias el conflicto de intereses viene de serie. Y es que, aunque sean establecimientos sanitarios, no dejan de ser, pues, negocios privados. Y esto nos lleva, pues, al conflicto de que el farmacéutico que más dinero gana, pues es aquel que puede recomendar y vender todo tipo de productos relacionados con la salud que no necesariamente tienen por qué ser efectivos. Y, de esta forma, pues, el farmacéutico honesto, que solo recomienda, pues, aquellos productos que realmente son efectivos, pues puede ganar menos dinero con su negocio. Como digo, pues, es un modelo de farmacia que es el que está aquí, pues, impuesto desde hace muchísimo tiempo, pero probablemente no sea el mejor por esto precisamente. Y es que, pues, claro, al ser un negocio privado, pues, igual que encontramos medicamentos, complementos dietéticos, pues, cada vez más, para diversificar las ganancias, es más fácil encontrar en las farmacias, pues, productos como, pues, eso, patatas fritas, chuches, peluches. Y, como digo, es una estrategia, pues, para ganar más. Y, en principio, bueno, tiene, digamos, la ventaja de que como profesionales sanitarios, pues, no están engañando a la población al vender estos productos. Todos sabemos, pues, que las patatas fritas, las chuches y demás no son sanas, pero, bueno, quien las quiera comprar, pues, haya él. El problema es que, como profesionales sanitarios, también venden productos relacionados con la salud que, supuestamente, pues, eso, pueden servir para prevenir, aliviar o tratar enfermedades. Y aquí ya estamos, pues, yendo a un terreno más oscuro y es que los farmacéuticos, como profesionales sanitarios, pues, tienen un deber de informar a los pacientes y, además, deben recomendar solo aquellos productos que sean efectivos. Y lo que encontramos en muchas boticas, en muchos escaparates, es productos que realmente no cumplen este requisito. De hecho, como comentaba Laura Caorsi, periodista, pues, eso, las farmacias son los influencers del barrio en tema de salud y encontramos, pues, declaraciones de salud ilegales, como esta, de ayuda de tosificar y a regular el peso y el metabolismo de los lípidos. Mensaje que, repito, es ilegal, pero que encontramos en una farmacia que dirige un profesional sanitario y aquí, pues, eso, no pasa nada, y no solo no pasa nada, sino que es una cosa totalmente cotidiana. Y, claro, pues, aparte de los numerosos productos de todo tipo que podemos encontrar de la farmacia, pues, estamos acostumbrados a ver cartelitos con homeopatía en todos lados. Y, claro, pues, esto claramente afecta al prestigio de la profesión. De hecho, Gema del Caño, farmacéutica muy conocida divulgadora, realizó una encuesta a más de 30.000 personas sobre su opinión, sobre si la venta de estos productos en eficacia, pues, afectaba al prestigio de la profesión. Yo creo que los resultados son muy claros. Vamos, más de casi un 92% opinaba que claramente afectaba al prestigio de la profesión. Y los resultados son más contundentes todavía, si tenemos en cuenta que el 8% que decía que no, muchos decían que lo que afectaba era al prestigio de los profesionales que lo vendían, no del colectivo en general. Por lo que, realmente, pues, la población general ve con malos ojos, pues, que se vendan productos sin eficacia demostrada, pues, para el tratamiento de diversos problemas de salud. Y es que aquí tenemos dos problemas. En primer lugar, el farmacéutico, pues, es un profesional sanitario. Y, claro, lo que nos dice, pues, lo creemos porque confiamos en él. Y, por otro lado, es muy fácil engañar a alguien diciéndole que algo es efectivo, porque tenemos el a mí me funciona, que realmente es un fenómeno muy engañoso, porque realmente es muy difícil, con nuestra experiencia individual, juzgar si un tratamiento nos funciona o no, porque hay muchos factores que están implicados en que mejoremos de un determinado síntoma o enfermedad. Por ejemplo, pues, puede ser un proceso autolimitado, como puede ser una gripe o un catarro, que nos vamos a curar igual, tomemos lo que tomemos. O, por ejemplo, podemos estar autoengañándonos, creyendo que estamos mejorando un problema de salud y, en realidad, no es así, pero estamos convencidos de que lo que tomamos nos funciona. Y, después, pues, está el archiconocido efecto placebo, que, pues, las expectativas que tenemos de mejoría por un determinado tratamiento puede hacer que nos sintamos mejor y, por ejemplo, pues, que pueda aliviar el dolor hasta cierto punto. Entonces, como digo, pues, es, por nuestra experiencia individual, es, en general, complicado saber si algo nos funciona o no. Y si, encima, un farmacéutico nos dice que funciona, pues, es complicado discutirle. Pero, bueno, yo no quiero, pues, eso, criticar solo a los farmacéuticos, porque dentro de casa, entre los médicos, también tenemos nuestras cosas. Y es que, pues, eso, un pequeño porcentaje de los médicos, pues, aplica o receta a placebos. Ahí encontramos, pues, el sector de médicos homeópatas, naturópatas, acupuntores, que, pues, pisotean el código deontológico cada día y la medicina basada en la evidencia, aplican esos tratamientos porque tienen fe en ellos, aunque, pues, eso, realmente la ley no respalde. Pero es una práctica que sigue bastante amparada por los colegios de médicos que no se atreven a tomar cartas en el asunto. Y después, aparte de este colectivo, esto es mucho menos conocido por la población general, y es que los médicos, gran parte de ellos, fuera del colectivo de aquellos que practican pseudoterapias, pues, muchos aplican placebo por diferentes motivos. De hecho, es bastante frecuente. Aquí podéis ver, pues, varias encuestas. En Inglaterra, pues, un 97% de los médicos reconocía haber, pues, eso, prescrito alguna vez algún tipo de placebo en su trayectoria profesional. En Australia, pues, el 39% alguna vez, pues, eso, habían recetado placebos inertes, y otros placebos activos, pues, como vitaminas y demás. Y, claro, muchos se preguntan, ¿y en España? ¿En España cuál es la magnitud de la prescripción del efecto placebo? No tenemos estudios científicos que realmente nos permitan cuantificar la magnitud de este fenómeno, pero Metescape, que es una buen médica, entrevistó a miles de médicos, creo que eran casi 2.000 médicos, preguntándoles, pues, si indicaría un tratamiento inocuo a un paciente que realmente no requiere, pero que exige que se le dé algo. Y esto es un problema muy cotidiano en la consulta médica, y es que hay muchos pacientes que están convencidos de que un médico que no receta nada es un mal médico. Y muchos directamente exigen algún tipo de tratamiento. Entonces, algunos médicos recetan, en estos casos, un placebo, pues, para contentar al paciente que no se salga de la consulta sin nada, pero que realmente, pues, no sirve para nada, más allá del efecto placebo. Y aquí vemos, pues, como, vamos, casi la mayoría, un 46% de los médicos, dijo que sí, que en estos casos, pues, recetaría placebo, y un 17%, pues, dijo que depende. Y, como digo, pues, eso, uno de los motivos por los que los médicos recetan placebo, pues, es precisamente para contentar al paciente que exija, que exige que se le dé algo, aunque realmente, pues, no está aconsejado, en su caso, ningún tratamiento. Pero después hay otras razones. Y una de las razones, pues, puede ser que no sepamos aún cuál es la dolencia del paciente o que su dolencia no tenga tratamiento eficaz o que los tratamientos directamente no hayan funcionado. En estos casos, pues, algunos médicos pueden recurrir a un placebo, pues, para aliviar un poco, por ejemplo, la angustia del paciente o que se sienta tratado o, en definitiva, pues, aprovechar un posible efecto placebo que pueda aliviar un poco, pues, el padecimiento de esa persona. Y, como digo, pues, también está un pequeño colectivo que directamente, pues, aplica tratamiento sin eficacia demostrada porque simplemente creen en ellos por una cuestión de fe. Y un ejemplo muy típico que pongo siempre de placebo que se receta muchísimo son los complementos dietéticos para el tinnitus o acúfenos, los pitidos en los oídos que aparecen con el tiempo en muchas personas. Pues, en casi todos los casos no se sabe la causa de estos pitidos en los oídos, no se llega a identificar. En determinados casos puede hacerse crónico. Entonces, pues, muchos médicos antes que decir, pues, no sabemos qué te pasa, no te damos ningún tratamiento, pues, se aplica una serie de estos, uno de estos complementos dietéticos que en ningún momento han demostrado su eficacia para el tinnitus, pero dan la impresión que sí. De hecho, cualquiera que los vea aquí tienen toda la pinta de medicamentos y son complementos dietéticos y por ley no pueden publicitar que se iban para tratar, prevenir o curar enfermedades, pero aún así, pues eso, un número indeterminado de médicos prescribe esto para el tinnitus, pues, con la esperanza de que por lo menos, pues, alivie un poco el sufrimiento del paciente y quizás, pues eso, que haya un efecto placebo. Y claro, esto que dice la ley al respecto sobre, pues, utilizar medicamentos sin eficacia demostrada, pues, según la ley, pues, pues eso, aplicar placebos no está prohibido ni tampoco permitido expresamente por la ley, pero hay un detalle clave y es que el engaño sí está prohibido. Vulnera la ley de autonomía del paciente que indica claramente que el paciente, pues, tiene que recibir toda la información disponible y también sobre los tratamientos que está recibiendo. Vamos, la ley es muy clara al respecto, el engaño está prohibido, la omisión de información también, salvo que el paciente expresamente diga que no quiere ser informado. Entonces, claro, lo de aplicar placebos, pues, según la ley, si estamos engañando al paciente, no se sostiene. Y, además, el propio código deontológico médico, el código ético de los médicos, claramente, pues, prohíbe la aplicación de placebos. En el artículo 15, pues, dice que claramente que tiene que informar al paciente de forma comprensible, con veracidad, ponderación y prudencia y, además, pone que no son éticas las prácticas impidadas en el charlatanismo, las carentes de base científica que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios que se proponen como eficaces y, claro, un placebo, pues, es un procedimiento ilusorio que se propone como eficaz si estamos engañando a los pacientes. Claro, aquí estamos hablando de lo que hacen los médicos, de lo que dice la ley, pero a lo mejor a los pacientes les parece fenomenal que les receten placebos y entonces aquí no pasa nada, pero realmente encontramos de todo tipo de opiniones en cuanto a los pacientes. Sí que es verdad que, pues, eso, que la mayoría de los pacientes, obviamente, en un estudio en Suiza, el 70% decía, pues, que querría ser informado si estaban recibiendo placebos, el 70% de ellos y eso, el 54% afirmó que se sentirían decepcionados si escuchasen que han sido tratados pues con placebos puros como, por ejemplo, simplemente una pastilla de azúcar y un poquito menos, un 44%, pues, se sentirían así por recibir placebos impuros como pueden ser llevas medicinales. Otros estudios, pues, han documentado, pues, posturas un poco diferentes, por ejemplo, en este caso, el 70% consideraba aceptable, pues, recibir placebos si el médico pensaba que iba a ser beneficioso, pues, para él. Y aparte, pues, un 22% afirmaba que en ningún caso consideraría aceptable, pues, que los médicos recomendasen placebos. Claro, aquí estamos en un dilema porque hay pacientes que, pues, se podrían beneficiar del efecto placebo, pero no podemos engañarles porque eso va en código, vulnera, por un lado, la confianza médico-paciente o sanitario-paciente, vulnera la ética, vulnera también la legalidad y, claro, el paciente, pues, puede sentirse engañado. Pero es que en muchos casos no se pueden curar las enfermedades y, a lo mejor, pues, el efecto placebo podría ser un recurso útil y, como dice, pues, eso es el dicho, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia y si no puedes aliviar, consuela. En ese caso, pues, los placebos podrían tener su hueco, pero, claro, el engaño no está permitido. ¿Qué podemos hacer? Y aquí hay una clave que no mucha gente conoce y es que para causar un efecto placebo no es estrictamente necesario engañar al paciente. Cada vez son más ensayos clínicos los que están mostrando que se puede administrar efecto placebo diciéndole al paciente abiertamente que es un placebo y, en así, tener efectos positivos para su salud. Entonces, la clave en estos casos, en pacientes que realmente, pues, no tengan un tratamiento de eficacia demostrada, pues, puede ser útil en estos casos recetar un placebo. Además, el efecto placebo se ve sobre todo en casos de dolor, de, pues, de estrés, de malestar general y podría ser, en estos casos, pues, un posible recurso. El problema es, pues, que lo que encontramos muchas veces en las farmacias es que son placebos pero se venden como si no lo fueran, se venden como si fueran efectivos y ahí tenemos, pues, un ejemplo paradigmático son los medicamentos homeopáticos que, en realidad, pues, tienen muy poco de medicamentos y se basan en principios mágicos de hace siglos que no tienen ninguna, no solo no tienen ninguna validez científica sino que chocan con los principios más básicos de la química y de la biología. Bueno, muchos seréis ya conscientes de los principios básicos de la homeopatía. Se supone que las enfermedades están provocadas por un desequilibrio de la fuerza vital. No preguntéis qué es la fuerza vital porque aquí nadie lo sabe. Esto, que decir, se basó en unos conceptos mágicos de hace siglos cuando todavía no se conocían las causas de la mayor parte de las enfermedades. Entonces, pues, eso era como el comodín del público de, pues eso, vamos a achacar la fuerza vital como responsable de una enfermedad. Por otro lado, pues, la homeopatía también se basa en que lo similar cura lo similar. Es decir, que si una sustancia provoca unos determinados síntomas, la persona que padezca estos síntomas estando enferma, pues esa sustancia lo curará. Y, por último, pues eso, la ley de los infinitesimales que es cuanto más diluyes una sustancia, pues más potencia terapéutica tiene, lo cual, pues es contrario a la farmacología más básica porque sabemos que no es lo mismo pues tomarte pues un gramo de paracetamol que 100 gramos, por ejemplo. Es totalmente pues contrario a la realidad, a los principios de la homeopatía. Y hay muchos medicamentos homeopáticos delirantes, basta analizar uno a uno para darse cuenta pues eso, que no tiene ningún sentido y a mí uno de los que me parece más surrealista es el oscilococinum que se prepara a partir del hígado y el corazón de un pato almizclado. Se supone que contiene una bacteria que nunca se ha evidenciado de hecho es un medicamento basado en un error científico porque nunca se ha identificado esa bacteria y aparte se supone que trata la gripe que esto en ningún momento causa síntomas de gripe y es que aparte este medicamento tiene una dilución tan extrema es decir la sustancia original se ha diluido tantas veces que para que encontráramos una molécula original de los órganos del pato necesitaríamos el volumen de varios universos para encontrar alguna molécula al final lo que pasa en estos medicamentos es que tienen solo excipientes como sacarosa y lactosa y claro es decir esto que son placebos que hacen en las farmacias porque estos medicamentos no han demostrado su eficacia en ensayos clínicos rigurosos con un gran número de pacientes a doble ciego controlado con placebo y es que la industria homeopática cuenta con una legislación muy privilegiada que permite por un lado que estén en farmacias y por otro que se consideren medicamentos homeopáticos ese es el título legal aunque realmente en ningún momento demuestren eficacia y esto solo se puede entender desde un punto de vista económico porque desde un punto de vista sanitario y médico no tienen ni pies ni cabeza simplemente son productos privilegiados porque no han demostrado nada y hay muchos farmacéuticos que piensan que tienen la obligación de tener o dispensar medicamentos homeopáticos porque son medicamentos entre comillas y en realidad lo que dice la ley es que pues sí que tienen que tener disponibles medicamentos y productos sanitarios pero los medicamentos están medicamentos homeopáticos están en un apartado aparte y además hasta el año pasado no había ningún medicamento homeopático que tuviera registro sanitario y que estuviera autorizado por la agencia española en medicamento han estado los medicamentos homeopáticos durante décadas en un limbo en las farmacias españolas que nadie pues eso se atrevía a meterles mano y están en eso en una situación en un limbo legal y se les permitía prácticamente de todo a principios del año pasado la agencia española en medicamento por primera vez en la historia de España empezó a autorizar medicamentos homeopáticos el proceso todavía continúa y pero claro esta autorización tiene truco aquí podéis ver el primer medicamento homeopático que se publicó como autorizado que es coral rojo no sé si lo veis pero el truco es que son medicamentos no sujetos a prescripción médica y sin indicación terapéutica vemos que no pueden en ningún momento insinuar que sirvan para prevenir tratar o curar enfermedades pero siguen conservando el nombre de medicamentos homeopáticos aunque simplemente son placebos privilegiados además cuando te pones a leer el prospecto es como un festival de la comedia porque pues eso te dice que han pasado por un registro simplificado especial que no tienen que demostrar en ningún momento su eficacia pero ahí están autorizados por la agencia del medicamento porque la directiva europea así lo permite simplemente es una cuestión legal que es permisiva debido a pues eso a intereses económicos y también tiene su gracia porque dice que no sirve básicamente para nada pero que tienes que consultar a un profesional sanitario para utilizarlo y que hay que acudir a un médico si los síntomas persisten esto es especialmente gracioso porque dice que si te tomas una sobredosis una ingestión accidental hay que pues llamar al servicio de información toxicológica pero después te vas a pues eso a los efectos adversos y te dice básicamente pues que como máximo que puedas ser alérgico a alguno de los componentes y después que puede perjudicar los dientes porque el contenido puede ser lactosa y sacarosa entonces claro pues morirte de sobredosis por lactosa o sacarosa es complicado porque realmente casi todos los medicamentos homeopáticos no tienen ninguna de las moléculas originales al final pues la mayoría de productos son básicamente pues esto sacarosa azúcar y lactosa y ya está entonces pues ahí están en la farmacia utilizadas por la agencia de medicamentos sin indicación terapéutica sin demostrar nada pero están ahí porque la ley lo dice el caso es que el código deontológico farmacéutico claramente dice que los farmacéuticos deben tienen un compromiso con la evidencia científica y deben abstenerse de ofrecer productos servicios ilusorios que se propongan como eficaces de nuevo pues está claro que aquí encontramos a los medicamentos homeopáticos y de hecho hay un colectivo dentro del ámbito farmacéutico que directamente se niega a tener o vender homeopatía pues porque va en contra no solo de la ley de autonomía del paciente si no se informa a los pacientes de que estos son placebos sino también en contra del código deontológico que claramente dice que no tiene sentido que un profesional sanitario pues recomiende o venda estos productos bueno ahora cambiando un poco de tercio vamos a otro tema un poco también crítico este es mucho menos conocido que la homeopatía y aquí hablamos de los contropotectores los contropotectores se supone en teoría son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la artrosis para proteger el cartílago retrasar su deterioro porque el problema de la artrosis es que pues farmacológicamente no hay no hay fármacos que realmente cambien el curso de la enfermedad sí que pueden aliviar pues el dolor ciertos síntomas pero no no protegen por así decirlo el cartílago y estos fármacos en su día se aprobaron con una eficacia bastante baja muy muy baja pero como no había nada al respecto pues dijeron bueno pues menos da una piedra y han seguido con nosotros con medicamentos autorizados se recetan pues bastante lo que pasa que en muchos países ni siquiera son medicamentos son complementos dietéticos y otros países directamente retiraron la financiación porque no había pruebas de su eficacia que en el mejor de los casos es dudosa y de hecho en 2019 el Ministerio de Sanidad anunció pues que iba a retirar la financiación pública de estos medicamentos precisamente porque las pruebas de su eficacia eran mínimas cuanto no directamente apuntaban a que no eran eficaces ese proceso todavía continúa porque ha habido pues líos legales recursos de alzada y entonces eso sigue en trámite y como digo pues eso el problema es que pues la artrosis es un problema muy grave es decir se asocia al envejecimiento hay muchos millones de personas que lo sufren y realmente el problema es que el cartílago una vez que se daña ya no se recupera nunca es decir es un tejido que no tiene capacidad de regeneración entonces pues una vez que se ha establecido el daño pues es difícil hacer algo más allá de aliviar los síntomas bueno pues cuando la noticia salió de que el Ministerio de Sanidad pensaba desfinanciar estos medicamentos pues toda la maquinaria propagandística de muchos medios de comunicación se pusieron en marcha que es decir muchas de los titulares que vais a ver hacían alusión a un informe que casualidades de la vida era un informe de una farmacéutica que casualidades vendía con dos protectores las declaraciones eran de un médico que casualidades de la vida también era director de una farmacéutica que casualidades de la vida también vendía estos con dos protectores bueno pues el caso es que los medios de comunicación se pusieron muy nerviosos con que fueran a retirar la financiación de estos medicamentos y podéis leer pues titulares como este como este que se iban a quedar sin alternativas terapéuticas que le iba a costar al gobierno pues retirar la financiación cuando en realidad pues se estaba gastando un montón de dinero en pues eso en financiar unos medicamentos cuya eficacia es entre nula y muy dudosa esto también como digo lo que tienen en común la mayoría de estos medios no me atrevo a decir en todos es que pues gran parte de ellos reciben financiación directa o indirecta de laboratorios farmacéuticos entonces claro pues los titulares serán muy sesgados cualquier médico europeo de otro país fliparía en colores al ver estos titulares cuando en sus países estos medicamentos ni siquiera son medicamentos son complementos dietéticos o directamente los retiraron de la financiación pública hace muchísimo pero bueno aquí han sido bastante combativos tanto en el ámbito mediático como en el legal porque ha habido pues eso líos legales y esto que empezó el proceso de desfinanciación empezó en 2019 y todavía sigue bueno ahora vamos además esta es la época ideal los medicamentos contra la gripe y los resfriados y es que bueno se venden muchísimo cada año los medicamentos son supuestamente para aliviar la tos los mocos la congestión nasal y es que a ver son síntomas muy molestos y a ninguno nos gusta pasar por ello entonces pues si hay medicamentos que supuestamente nos alivian el trance pues muchísimo mejor pero el problema es que pues muchos de estos medicamentos no han demostrado su eficacia de hecho justo lo contrario perjudican más que daña sobre todo a los niños y de hecho pues ha habido varios estudios al respecto sobre todo en pediatría porque claro los niños pues son mucho más vulnerables a los efectos adversos entonces hemos visto que en diferentes regiones de España pues se prescriben muchos de estos medicamentos para niños de forma no justificada por ejemplo pues eso en Asturias pues vieron que el 85% de las prescripciones de fármacos anticatarrales a menores de 14 años pues eso tienen una relación beneficio-riesgo desfavorable pero te vas a otros sitios de España y pasa también la mayoría de casos lo mismo en el que se ve pues que eso que se están recomendando medicamentos a niños que realmente no están aconsejados de hecho sobre este sobre este apunto la Asociación Española de Pediatría periódicamente dicen los medios que los padres y los médicos pues no deberían aplicar tantos medicamentos a los niños sobre todo en gripes y resfriados porque realmente no está aconsejado como digo los niños son más vulnerables a los efectos adversos y no se ha visto vamos prácticamente casi todos los casos que estos medicamentos realmente les beneficien y aquí pues encontramos estos medicamentos muy típicos que se supone que fluidifican los mocos los llamados fármacos mucolíticos el más conocido es la N-acetil cisteina o flimucil pero también encontramos pues el mucosan el bisolvón pues eso se receta muchísimo y realmente no contamos con ensayos clínicos de evidencia para recomendar esto para gripes y resfriados y sin embargo pues se receta muchísimo sobre todo para niños y como digo pues no no tienen razón de ser porque realmente no hay ninguna evidencia de que sean útiles en estos casos no se ha visto que realmente ayuden a la espectoración de los mocos y a fluidificarlos y aquí pues eso que no hay que reinventar la rueda muchos médicos lo dicen en caso de gripes y resfriados reposo buena hidratación y buprocero neoparacetamol para aliviar los síntomas sí que hay ciertas indicaciones de los mucolíticos donde puede ser efectivo y es que hay determinadas enfermedades donde el moco puede ser muy abundante y muy espeso y ahí pasa por ejemplo en la fibrosis quítica la bronquitis crónica que hay en moco pues realmente puede edificar la respiración y sí que se puede pues en estos casos aconsejar estos medicamentos tampoco es que su eficacia sea deslumbrante pero bueno parece que algo hacen pero en gripes o resfriados pues realmente no se ha visto la utilidad de los medicamentos que os he comentado antes y ahora vamos con los medicamentos contra la tos y aquí hay que explicar un concepto muy básico y es que la tos es un mecanismo de defensa es como el estornudo en el sentido de que la tos lo que nos ayuda es a espectorar esa mucosidad que en el caso por ejemplo cuando tenemos un proceso catarral o gripal lo que nos ayuda pues es eliminar pues a todas esas todos esos virus la porquería que tengamos ahí nos ayuda a echarlo si nosotros inhibimos ese reflejo pues no es una buena idea porque podemos estar pues prolongando ese proceso y de hecho es lo que se ve por eso no se recomienda utilizar medicamentos contra la tos cuando tenemos un proceso un proceso infeccioso por eso mismo y en general es decir los medicamentos para la tos no se recomiendan para los niños en gripes y resfriados y para los adultos pues los tres primeros que están así en negrita que son los que cuentan con más evidencia se pueden recomendar para adultos pero siempre que la tos sea seca es decir que por ejemplo que hayamos pasado una gripe o un resfriado ya no tengamos mucosidad pero sigamos teniendo esa tos molesta seca que nos irrita pues en ese caso sí que pueden estar recomendados estos medicamentos pero como digo cuando tenemos tos productiva que expulsamos mucosidad no está en ningún caso pues recomendado estos medicamentos cuando tenemos gripe o resfriados y esto pues ahora ya no es tan famoso pero sí que lo era hace un tiempo y es que este este medicamento tiene truco y es que tiene pues mentol y otras moléculas que lo que hace da la percepción de que respiramos mejor pero después hay ensayos clínicos muy graciosos que analizan la percepción de niños de los pacientes y después objetivamente pues cómo respiraban el flujo respiratorio de los pacientes y lo que se ve es que subjetivamente los niños pensaban que respiraban mejor pero objetivamente cuando se ponía a analizar pues la espirometría veían que respiraban pues igual entonces realmente pues es un lo que da es una mejoría subjetiva precisamente porque ese esas moléculas parece como que aumentan el flujo aéreo pero es solo esa sensación entonces en general no se recomienda esto para gripe ni para resfriados y de hecho tiene sus efectos adversos y puede ser problemático para los niños lo de la evolución de los jarabes para la tos es muy curioso porque a finales del siglo XIX principios del siglo XX lo que se utilizaba para la tos bueno entre otras cosas era heroína así como lo digo era heroína que pues eso decía mi catarro ha desaparecido y bueno seguramente otras cosas también pero sí que decir en muchos países la heroína era un remedio para la tos infantil después pasó a ser uy perdón después pasó a ser la codeína que claro la codeína también tiene importantes efectos adversos y de hecho ahora mismo está muy restringido en niños y es que pues tiene también potencial para causar adicción entonces a la codeína lo sustituyó otro fármaco el este el de estos metorfano que que es es más seguro desde luego pero por cosas de la vida pues también se utiliza como una droga alucinógena a dosis altas en algunos países en España no es muy frecuente bastante puntual pero en algunos países como Estados Unidos Australia pues algunos lo utilizan para darse pues un colocón y bueno ahora vamos con los medicamentos contra la congestión nasal y en general pues a corto plazo sí que se ha visto que pueden aliviar la congestión nasal no hacer nada por ejemplo pues con el picor de ojos o el goteo el problema es que si se utilizan durante varios días seguidos pueden provocar efectos rebotos y entonces lo que hacen es empeorar la congestión nasal en lugar de aliviarla por lo general no se recomienda el uso de estos medicamentos sobre todo en niños por lo mismo porque tienen más riesgo de efectos adversos y la mejora que ofrecen estos medicamentos pues es a muy corto plazo aquí sí que vemos pues eso efectos pero como digo limitados en el tiempo y pues en general pues muchos ensayos clínicos ven que pues eso que los efectos en general pues no son muy claros entonces pues aquí ya es un poco a gusto del consumidor pero por lo general no se recomienda así por sistema y ahora nos movemos al amplio mundo de los complementos nutricionales dietéticos que ahí podemos encontrar realmente de todo pero en general pues son fuentes concentradas de determinados nutrientes que vienen normalmente de forma dosificada y aquí pues podemos encontrar pues vitaminas minerales pues diferentes tipos de nutrientes pero también algunas cosas como plantas medicinales o hacia falipoico es un negocio que va hacia arriba de hecho con la pandemia pues los vendedores de complementos dietéticos hicieron su agosto porque se vendieron sobre todo muchos complementos dietéticos supuestamente para reforzar las defensas que eso es una mentira que se ha extendido muchísimo como si nuestras defensas necesitaran un refuerzo o un escudo o una ayuda y aquí pues eso es un negocio basado gran parte en la disinformación porque oficialmente según la directiva europea pues los complementos dietéticos no pueden atribuirse las propiedades de provenir tratar o curar ninguna enfermedad humana ni tampoco pueden hacer referencia a estas propiedades porque esta es la bonita teoría pero después te vas a la realidad y ves que la ley se la saltaban sistemáticamente y es que aparte de que pues la directiva europea es un poco laxa también da pie al engaño y es que cuando un complemento dietético tiene una cantidad mínima de un determinado nutriente puede permitirse hacer una determinada declaración saludable aquí por ejemplo podéis ver que si un complemento dietético tiene un mínimo de vitamina C pues puede decir por ejemplo pues que sirve para ayudar a disminuir el cansancio y la fatiga en realidad quiere decir estos son prioridades nutricionales si estamos sin ningún déficit nutricional tomar cualquiera de estos complementos dietéticos no va a beneficiar a nuestra salud pero se permiten estos mensajes saludables pues por por beneficiar de alguna forma a pues a estos productos alimentares pero realmente son pues son pero brilladas de hecho ¿qué pasaría si en las pescaderías en las fruterías los tenderos pusieran los cartelitos que vemos en muchos complementos dietéticos? pues por ejemplo en el salmón veríamos cartelitos de que pues contribuían un mal funcionamiento del sistema inmunitario contribuía al proceso de división celular contribuía al funcionamiento normal de los músculos y muchos otros mensajes simplemente pues porque tiene un montón de cantidad de vitamina D lo que pasa que es decir de estos productos básicos a los complementos dietéticos pues es que no tienen el marketing que tienen detrás y la gente se piensa pues que los beneficiosos son los complementos dietéticos y lo que comemos diariamente pues no son tan no son tan beneficiosos para la salud cuando en realidad pues se aportan en cuanto a calidad nutricional pues mucho más por otra lado pues si fuéramos a la frutería a comprar pimientos que por cierto tienen tres veces más de vitamina C que las naranjas pues solo por su cantidad de vitamina C pues podrían decir todos estos mensajes y me he quitado un montón porque podrían decir un montón vamos es solo por tener esto de vitamina C pero es que lo más gracioso es que el agua por tener agua también 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 puede decir que contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales pero esto para decir esto tienes que decir que tienes que tomar al menos dos litros de agua uy perdón al día procedente de cualquier fuente bueno esto es bastante discutible porque se hizo hace poco un estudio en profundidad y se vio que los requerimientos de agua varían mucho de una persona a otra porque depende no solo de las características de la persona sino también de donde viva no es lo mismo vivir en el Sáhara que vivir en Noruega entonces esto es bastante discutible pero bueno ya veis por donde voy quiero decir que la legislación de declaraciones saludables pues no tiene mucho sentido porque básicamente la gente que no tiene un conocimiento previo se piensa que los complementos dietéticos pues son muy sanos porque pueden tener estos mensajes y en realidad prácticamente casi cualquier alimento podría tener una retaíla de declaraciones saludables como los que he enseñado lo que pasa es que como no tienen tantos recursos en marketing pues no tienen estos esloganes claro los consumidores pues tienen un cacao mental bastante grande y muchos pues no distinguen los complementos dietéticos de los medicamentos cosa que es lógica porque muchos incluyen descripciones que como que pueden prevenir o tratar enfermedades algunos algunos tienen la presentación total de medicamentos además está todo muy meditado que es decir muchas empresas de complementos dietéticos son plenamente conscientes de que preparan sus productos para que aparezcan medicamentos entonces claro no es nada sorprendente pues que en este estudio que se realizó en 2012 una encuesta realizada en España pues se vio que hay una gran desinformación en torno a los complementos dietéticos eso pues un 72% pensaba que pues a que aportaban beneficios sin efectos secundarios pues alrededor de la mitad pues no no solo distinguen complementos alimenticios de los medicamentos vamos que hay aquí una confusión bastante grande por las declaraciones saludables que os he comentado antes y es que las farmacias te vas a internet y encuentras realmente de todo como digo en teoría según la ley estos complementos dietéticos no pueden decir en ningún momento que pueden tratar o prevenir enfermedades pero te vas a un montón de farmacias online y encuentras justamente eso aquí por ejemplo este complemento dietético que además casualmente se llama tinitán casualmente que no es un medicamento pero cualquiera que lo vea pues dice pues es un medicamento pues aquí en una farmacia online dice pues que está indicado para el tratamiento del tinnitus con alteración en estado de ánimo pues esto es ilegal pero lo encontramos en una farmacia online y en muchas farmacias online pero esto no solo pasa con el tinnitus también pasa pues para la memoria un montón de complementos dietéticos que que de forma más o menos subresticia o ya directamente te dicen que sirve para la memoria o pues los típicos productos quemagrasas y dosificantes esas declaraciones saludables son ilegales pues lo encontramos no solo en farmacias online también en muchísimas farmacias físicas pero aunque incumplan la ley como realmente no se actúa de forma contundente por parte de las autoridades sanitarias pues como he comentado hace poco el crimen compensa y pues las farmacias lo hacen las empresas que venden estos productos continúan haciéndolo porque pone estos mensajes sale beneficioso no recibes castigo y venden más productos pues todos encantados que por cierto eso de lo que se come se cría es falso y esto va en relación a pues a los productos con colágeno que aparte de que se promociona mucho en farmacias pues también muchos médicos lo promocionan y no hay absolutamente ninguna prueba de que comer colágeno sirva para las articulaciones que es decir tú cuando tomas colágeno lo que haces es degradarlo por tu aparato digestivo y al final pues tienes una serie de aminoácidos que irán a donde tengan que ir pero no se ha visto en ningún momento que eso beneficie las articulaciones y en cambio pues ha habido un boom con el colágeno y mucha gente lo toma y al final pues vamos no sirve para nada y se gasta el dinero inútilmente porque hay personas que después de trabajar dicen sí a bailar tango porque tomo supradinactivo me lo recomendaron lo probé y me da energía para decir sí a todo lo que quiera compruébalo 9 de cada 10 consumidores afirman que supradinactivo les funciona supradinactivo energía para decir sí de Bayern bueno esto es un ejemplo paradigmático en torno a las mentiras de las vitaminas y es que mucha gente se piensa que las vitaminas dan energía cosa que pues que no es una mentira repetida mil veces que si tú estás agotado porque tienes un día duro de trabajo por los estudios o lo que sea pues estás cansado por esa actividad no es porque te falten vitaminas de hecho las vitaminas no tienen ninguna utilidad aquí pero es un concepto que se ha infiltrado en la población general y entonces pues mucha gente cuando tiene un estilo de vida pues muy acelerado pues toma estas vitaminas lo cual en ningún momento está recomendado porque si realmente hubiera algún déficit nutricional que provocara cansancio pues en ese caso por ejemplo sí estaría recomendado el uso de vitaminas pero es extremadamente raro que haya déficits nutricionales y aún más raro que se manifiesten solo por un cansancio así general de hecho casi todo el mundo que consume vitaminas por no decir todos no necesitan porque ya tienen una dieta pues la más de completa y equilibrada pero el consumo de vitaminas pues está muy extendido en nuestra sociedad pues se calcula que pues que en nuestro país en torno un 8% lo consume pues eso con relativa frecuencia y eso muchos piensan pues que que les va a beneficiar pues para diferentes funciones para las articulaciones la memoria para tener energías bueno la verdad es que hay infinidad de supuestas aplicaciones y bueno también tiene que ver con que pues la vitaminas es uno de los placebos más recetados por los médicos así que esto pues también contribuye y dentro de nuestro colectivo también tenemos nuestra pequeña parte de culpa y nada pues lo que he comentado antes que con la pandemia pues se potenció el consumo de complementos dietéticos para reforzar las defensas pues ahí destacaba pues la quinazia la jalea real determinadas vitaminas pues en realidad pues todos estos productos pues son inútiles para reforzar las defensas porque realmente salvo que tengas alguna inmunodeficiencia o otra enfermedad las defensas suelen funcionar muy bien y aunque tuviese una inmunodeficiencia estos productos no sirven para nada y aquí bueno la pandemia nos ha enseñado muchas cosas pero no hay que reinventar la rueda que es decir si tenemos una gripe o un resfriado pues el reposo es fundamental tenemos que evitar ir al si es posible al centro de salud al hospital para contagiar a otras personas pues es importante pues llevar mascarilla o lavarse las manos para evitar contagiar a otras personas y pues tomar pues determinados medicamentos de alivio sintomático como puedan ser pues antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno pues para aliviar un poco los síntomas pero normalmente pues eso son procesos pasajeros y es que por muy bien que funcionen nuestras defensas si nos exponemos a determinados virus pues podemos caer y tenemos que pasarlo y es algo pues perfectamente normal de hecho en los niños es muy frecuente que estén constantemente con procesos gripales respiratorios porque se están exponiendo por primera vez a determinados virus entonces pues tienen que pasarlo pero eso no significa que tenga algún problema de eso se calcula que de media pues los niños perfectamente al cabo de un año pueden haber pasado por cuatro o ocho infecciones respiratorias y no tiene por qué ser alarmante que es decir es que simplemente están descubriendo el mundo microbiológico por así decirlo se están exponiendo a él y eso es parte de su entrenamiento por así decirlo entonces que realmente no es que estén tengan faltos de estén faltos de defensa simplemente se están exponiendo por primera vez a determinados microorganismos como nos pasó a todos o casi todos cuando vino el SARS-CoV-2 y como nadie se había expuesto previamente a ese virus pues empezamos a bueno yo no me creo que no he estado expuesta o bueno no me he contagiado pero bueno que al no estar expuesto a un virus lo más probable es que termines contagiándote y bueno a ver tampoco quiero ser aquí una talibán de los complementos dietéticos hay determinados casos donde claramente están aconsejados porque puede haber déficits nutricionales o porque puede haber unos requerimientos más elevados como puede ser por ejemplo en deportistas de élite embarazadas que sí que pueden necesitar cientos complementos dietéticos o puede haber alguna enfermedad que cause problemas a la hora de absorber nutrientes entonces en estos casos pues claramente está aconsejado pero lo que vemos cuando analizamos quiénes son los consumidores de los complementos dietéticos vemos que son gente que no necesita para absolutamente nada y los consume pues por desinformación porque piensan que va a beneficiar su salud y realmente lo que nos dicen los ensayos clínicos es que no se ve realmente ningún beneficio positivo para la salud a largo plazo al consumir estos complementos dietéticos y de hecho se ven indicios de justo lo contrario de que podría ser perjudicial a partir de ciertos niveles de vitaminas etcétera y ya en esta última parte vamos a hablar de pulseras anti mosquito en España se pueden clasificar en dos tipos por un lado tenemos las pulseras aromáticas que básicamente son ambientadores y ya está no tienen en principio sustancias biocidas y en ningún momento en el etiquetado pueden decir que sirvan para prevenir picaduras de mosquito o que sea antimosquito y después tenemos las pulseras propiamente antimosquitos que tienen un depósito en el que hay una sustancia biocida que en teoría pues repele a los mosquitos estas pulseras antimosquitos sí que pueden tener su etiquetado pues esta palabra y que pueden prevenir las picaduras de mosquitos y en teoría pues están autorizadas por la Agencia Española del Mágicamento o la Agencia de Salud Pública bueno eso es la teoría que es decir la teoría dice que las aromáticas no pueden decir que sirvan contra los mosquitos y las otras sí pero la realidad es que pues encuentras aromáticas que directamente te dicen que pueden evitar las picaduras de mosquito como podéis ver aquí y aquí pues igual es decir lo que vemos es que pues en la realidad es que todas las pulseras se publicitan de una forma más o menos subresticia como que sirven para las picaduras contra mosquitos y lo que vemos es que ninguna de ellas tiene realmente una eficacia demostrada porque por la propia legislación no se les exige un mínimo de eficacia como si se les exige a los repelentes cutáneos o a los de la ropa entonces pueden hacer sus propios test no se les exige un test concreto y de hecho aquí vais a ver una persona que se expone a los mosquitos y en teoría tiene una pulsera anti mosquitos y ya verás como le funciona como veis funciona muy bien porque justo debajo de la pulsera no le pican esta es una una de estas pulseras que se supone que es anti mosquitos esta otra pulsera también que funciona muy bien también y aquí la diferencia cuando ya utiliza un repelente cutáneo muy utilizado que es el DET que podéis ver pues claramente la diferencia vamos es notable el científico se ganó el pan ese día pues eso aquí podéis ver una prueba de lo que funcionan en realidad estas pulseras que como máximo el efecto repelente es muy limitado a unos pocos centímetros de la pulsera y no son en realidad útiles lo que queremos es pues prevenirnos de las picaduras que si no provoca una aura protectora en torno a nosotros que van a evitar que se nos acerquen los mosquitos nada más lejos pero como digo hay una especie de vacío legal a estas pulseras no se les exige en concreto nada y tienen pues el efecto que acabáis de ver entrevisté al director de estos laboratorios porque ellos se encargan de evaluar productos repelentes contra mosquitos y me dijo que no podía hablar de marcas porque nunca en toda su profesión en toda su vida laboral había visto una pulsera de antimosquitos que realmente funcionase pues más allá de unos escasos centímetros de donde estaba colocada y es que por el sistema en sí como funciona pues no puede crear pues eso una película protectora alrededor de la persona simplemente pues el sistema por el que funciona no da para más y bueno no son solo las pulseras antimosquitos también se venden en muchos sitios dispositivos por ultrasonidos que supuestamente tienen efecto repelente de hecho no sé si chicos seguirán vendiendo este tipo de producto pero hasta hace nada pues vendía pues eso se supone dispositivos por ultrasonidos para proteger a los bebés que no tienen ningún efecto de hecho varias organizaciones de consumidores han reclamado y han conseguido retirar estos productos pero periódicamente vuelven a salir al mercado tampoco sirve para nada pues de comer ajo para nada bueno que decir pues repeler a las personas pero a los mosquitos no y tampoco tampoco hay ninguna prueba de que tomar vitaminas te evite las picaduras de mosquitos y es una pena yo no entiendo pues que surjan este tipo de productos inútiles contra las picaduras de mosquitos con supuestamente con efecto repelente pero que no hacen nada cuando hay productos de eficacia claramente demostrados desde hace muchísimas décadas tanto para la ropa como para la piel y además hay muchísima experiencia de uso entonces pues habiendo productos claramente eficaces tiene poco sentido pues recurrir a este tipo de productos anteriores como las pulseras que si fueran por lo menos bonitas que tuvieran pues no sé para no sé fardar de ellas pero es que ni eso porque son bastante feas porque aparte de eso no sirven para nada más entonces nada pues espero que os haya resultado entretenido y todas las preguntas que tengáis ahora pues son bienvenidas muchas gracias por vuestra atención tenemos aquí un micro y como no llega muy lejos pues acercados por aquí si tenéis alguna pregunta una cosa una cosa solo para aclarar cuando hablabas del tema de la artritis la artrosis la artrosis decías que que no tenía financiación o que se retiraba la financiación eso realmente quiere decir que no estaba cubierto por el sistema de seguridad social o es otra cosa es que no los condoprotectores han estado financiados por el sistema nacional de salud durante muchos años y lo que el ministerio de sanidad anunció es que estaba en proceso de retirar esa financiación es decir que el sistema nacional pues que no los cubra y precisamente era por porque no hay pruebas de la eficacia de estos productos o son muy muy discutibles porque también hay ahí vemos también mala ciencia de estudios pues de mala calidad pero lo que recomiendan las guías internacionales y lo que se está haciendo a nivel internacional es retirar la financiación de estos productos ya digo en muchos países directamente ni son medicamentos son complementos dietéticos lo que pasa es que eso hay ahora mismo un lío legal y esto sigue en trámite entonces no sé cuándo se resolverá este proceso Sí, gracias esto es muy interesante tu charla un par de cosas en su momento el tema de la homeopatía digamos que la Unión Europea que sea un poquito más blanda las directivas y tal se achacaba a la tradición y a la industria sobre todo en Alemania la tradición desde Hahnemann y tal no sé si esto seguirá así lo vi en su día pero no no sé y luego otra cuestión en el tema de las vitaminas en general estoy de acuerdo pero yo creo que puede haber una excepción quería saber tu opinión hay muchos estudios que están viendo que hay un déficit bastante generalizado de vitamina D por la falta del sol etcétera ¿tú crees que en este sentido sí hay margen para digamos los suplementos vitamínicos de vitamina D aunque es un tema complejo? Gracias Sobre el tema legislativo de la miopatía en Europa hasta donde yo sé pues no no ha cambiado nada que decir pues esta ley como digo es simplemente para proteger a la industria farmacéutica que sobre todo pues eso en Alemania y en Francia tienen más gancho pero también lo que sí que ha cambiado es que en cada vez más países se retira su financiación en Francia por ejemplo pues ya no está cubierto por su sistema de salud y creo que en otros países están teniendo la misma tendencia simplemente porque son placebos entonces poco sentido tiene que paguemos entre todos pues estos productos que además son bastante caros para no hacer nada y con respecto a tu pregunta sobre la vitamina D aquí hay controversia al máximo nivel de hecho fue un tema que me planteé introducir en el libro pero al final lo dejé porque discutir el tema con detenimiento iba a llevar muchísimas páginas y no pocas polémicas y es que a ver aquí hay que tener en cuenta varias cosas primero no hay de acuerdo entre los médicos y científicos sobre a partir de qué nivel se considera un déficit nutricional por vitamina D de hecho en los países entre países hay criterios diferentes sobre cuánto cuándo debe considerarse un déficit nutricional por la vitamina D y lo que se ve es que cuando hacemos ensayos clínicos con suplementación de vitamina D aún en poblaciones con déficit nutricional no vemos ningún beneficio en la salud y claro esto es repetido que es decir haces ensayos clínicos con vitamina D y no ves beneficios entonces claro aquí pueden ser varias posibles explicaciones la primera es que realmente lo parado es que estamos considerando para déficit nutricional no lo son es decir estamos teniendo umbrales demasiado altos y estamos considerando déficit nutricional para lo que no lo son y otra otra explicación pues puede ser que realmente pues la suplementación en sí no sea útil por otra serie de factores de metabolismo y tal que hagan que no se active la vitamina por alguna razón yo personalmente me decanto por la primera opción de que realmente hay unos valores vamos que se está considerando en exceso supuestos déficits de vitamina D que no son tales pero en esto hay muchísima discusión científica y de hecho según las guías clínicas no se recomienda hacer cribados de vitamina D a la población general porque aunque se detecte déficit de vitamina D si tú pautas vitamina D no observa beneficio en la población general entonces eso se aconseja por ejemplo a personas que pueden tener riesgo de osteoporosis o ancianos que tengan algún tipo de discapacidad y no puedan salir a la calle en esos casos sí que se puede aconsejar pero en general las guías clínicas no recomiendan vitamina D a la población general aunque haya por ahí documentos de alguna sociedad científica que digan que casi todos los españoles tenemos déficit de vitamina D Hola gracias por la charla siempre interesante lo que has dicho del placebo de que a pesar de que yo sepa que estoy tomando placebo me hace efecto placebo mi pregunta sobre esto es si es el mismo efecto es más o menos efecto cuando sé que es placebo que cuando no lo sé se sabe pues aquí hay que afinar porque claro como puede haber tantas indicaciones para el placebo porque es como el comodín lo que se ha visto en muchos ensayos clínicos es que el efecto es similar me suena que en alguno que otro puede haber visto un efecto quizás menor si no hay engaño pero en general son bastante similares es que no solo depende de si engañas o no al paciente sino también como le vendes la moto y me explico si tú le dices bueno te vamos a dar un placebo que en principio no tiene ningún efecto activo pero lo que estamos viendo es que pues puede provocarte un efecto de salud porque muchos pacientes responden al placebo y tal esto lo se puede adornar de muchas maneras y sin engañar al paciente puedes sugestionarle que tenga unas expectativas de beneficio y eso pues puede hacer que alivie determinados problemas sobre todo pues eso síntomas subjetivos como puede ser el dolor malestar general etcétera yo no voy a preguntar yo te voy a contar que este fin de semana en el colegio de médicos de Madrid hay un simposium de acupuntura perdón hay un simposium de acupuntura en el colegio de médicos de Madrid casualmente la vicepresidenta del colegio de médicos de Madrid del ICOMEN es una de las ponentes en la inauguración de una de las charlas estaba la defensora del paciente y bueno y que lo avala una sociedad que se llama la XAME Sociedad de Acupuntores Médicos y que se está cociendo un nuevo código de odontológico que se va me ha hecho mucha gracia porque venía leyendo que están buscando que lo van a aprobar en breve es para toda España es de la organización médica colegial y están buscando los resquicios jurídicos que lo que lo bueno tú me entiendes que lo de España pues nada solo era solo esa aportación gracias Esther nada es decir el código de odontológico médico es muy claro es decir la acupuntura es un proceso ilusorio que se plantea como efectivo es decir hay muchos ensayos clínicos que ven que comparan acupuntura estándar y acupuntura placebo es decir clavando las agujas al tuntún y ven que no hay diferencias es decir ahí pues está en parte el efecto placebo y en parte que digamos lo que yo llamo distraer del dolor es decir que si tienes dolor en algún sitio y te clavan agujas en otro pues obviamente ya no te centras tanto en ese dolor sino que porque tienes otros estímulos que ahí desde un punto de vista neurológico tiene su base pero de ahí hay que decir pues que la acupuntura funciona a través de meridianos y tal que es decir es un sistema de pensamiento mágico que no tiene cabida en la medicina como tal si quería preguntar que dices del magnesio y esta señora tan famosa Ana María la justicia o algo así y luego también sobre los oligoelementos porque alguna vez he oído que los oligoelementos también pueden influir y creo que hay tratamientos con oligoelementos en medicinas de estas alternativas y así que me cuentas de todo eso nada pues aquí tenemos básicamente el mismo un problema muy similar a las vitaminas que se recomiendan este tipo de minerales porque supuestamente nos faltan y vamos el déficit de minerales en nuestra población es rarísimo rarísimo lo que pasa que normalmente se introduce la idea de que necesitamos consumir más pues para estar más sanos cosa que no tienen ninguna ninguna base y como digo según la ley este tipo de producto no puede decir en ningún momento pues que beneficia que previene o cura enfermedades siempre así de manera subliminal pues te venden la idea de que vas a estar más sano cosa que no es así es una cosa muy 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 similar a lo que pasa con las vitaminas pues un negocio pues basado en desinformación y en necesidades irreales porque la gente que tiene una buena alimentación no necesita complementos de minerales que como su propio nombre indica son complementos quiero decir si tenemos una dieta sana y equilibrada no hacen falta y de hecho también por ley tienen que indicar que no son sustitutivos de una dieta sana y equilibrada Hola perdón dado que el placebo tiene un efecto notorio subjetivo en el en la sensación del paciente o como consuelo aunque sea como planteabas ¿cuál sería en tu opinión la forma correcta de aplicarlo desde el sistema nacional de salud por ejemplo los médicos ¿cómo podrían aplicarlo de un modo que no fuese engañoso o que fuese aprovechar los efectos que tiene no de un modo bueno pues eso lucrándose y tal como la formación pues desde un punto de vista pues teórico quiero decir no habría que que cambiar muchas cosas porque como digo ya un porcentaje de los médicos receta placebo lo único pues que pueden no decirlo abiertamente simplemente pues habría que explicarlo claro estoy pensando en los médicos de familia que ya tienen van cronometrados por cada paciente ponte todo a explicar y vender los beneficios de un placebo cuando van a todo trapo que si desde un punto de vista práctico se puede hacer ahora que tengan el tiempo para hacerlo correctamente eso eso es otra cuestión pero yo creo que que se sería vamos una alternativa más ética más honesta de luego más legal y lo único pues sería sacar tiempo hola yo quería dos comentarios uno mi comentario es que como madre me he dado cuenta de que muchas veces los médicos me han recomendado o sea me han recetado algo después he ido a la farmacia y era homeopático porque para menores de 12 años hay determinados productos que no hay por ejemplo cremas antiinflamatorias mi hija esguince gordísimo tal esta cremita le va a ir muy bien y no hay y después preguntas y estas otras que yo he usado alguna vez no es que estas no están recomendadas para menos de 12 años entonces yo creo que muchas veces los médicos ante falta de un medicamento pues sueltan eso no sé si por contentar o porque como están acostumbrados además del frío el calor un masaje con una cremita pues que te te lo sueltan y yo muchas veces me han dado una receta no sabía lo que era me he dado a la farmacia y ves ahí homeopático y digo vale pues esto me lo ahorro este no lo tengo que pagar la otra cosa era que yo creo que muchas veces lo de creerte lo del magnesio y esas cosas puede venir por confusión con otras cosas porque por ejemplo si puedes tener deficiencia muchas de nosotras nos hemos pasado la vida con anemia de hierro y el hierro y de hecho cuando tienes anemia de hierro uno de los principales síntomas es el cansancio te encuentras cansado llegas tienes déficit de hierro te hacen el análisis el hierro la ferritira todo por los subsuelos y entonces cogen te lo mandan y es cierto que te sientes mejor y claro cuando alguien te dice pues esto es que a lo mejor tienes déficit de magnesio pues te lo crees y te lo dice una persona que más o menos crees entonces quiero decir que muchas veces la desinformación viene por confusión con otras cosas que sí tienen cierto aval cierto respaldo y nadie se ha molestado en explicarte la diferencia o sea yo no sé qué puede pasar si tengo déficit de magnesio o qué me puede pasar sí sé por experiencia que cuando el hierro se me baja o me tomo la pastillita o estoy así sí lo del hierro es un ejemplo muy claro de cuando tienes un déficit nutricional en este caso por hierro de que realmente pues tomar algo pues realmente el efecto es muy claro lo que pasa es que fíjate que en el caso de los complementos dietéticos que se venden ninguno tiene una cantidad de hierro suficiente como para evitar este problema por lo que realmente aquí pues lo que tiene que haber es un diagnóstico del médico que reconozca pues que este problema normalmente suele haber más más síntomas y signos aparte del cansancio lo que pasa es que claro el cansancio es uno de ellos pero es uno de esos aspectos pues que realmente se ve que un déficit nutricional pues causa cansancio junto a otras cosas sí y por otro lado lo que me has dicho de pues que que los médicos al no tener medicamentos disponibles pues que recurran a la homeopatía pues es yo creo que se va a hacer en el principio lo primero no hacer daño y es que claro como he dicho antes pues los niños son mucho más vulnerables a los efectos adversos y aparte de eso también es verdad que determinados medicamentos pueden no conocerse muy bien sus efectos en niños porque bueno una cosa que los pediatras están cansados de repetir es que los niños no son personas pequeñas que tienen sus particularidades entonces antes que no dan nada pues a lo mejor determinados médicos prefieren dar un placebo que saben que no le van a perjudicar y si ese proceso es autolimitado que es decir que al cabo de unos días pues se va a recuperar el niño por sí solo pues dice bueno contento al paciente con esto y sé que no le voy a perjudicar con un medicamento que probablemente pues o puede perjudicarle o no por aquí aquí delante pues aparte de la sesión de acupuntura que tendremos la semana que viene esta semana pasada nos teníamos la noticia del colegio oficial de farmacéuticos de Madrid que tenía una charla con Boirón de invitados donde hablaban decían cosas como que bueno que los medicamentos homeopáticos pasaban exactamente los mismos protocolos o sea mentían a la cara no sé exactamente a quién porque son los primeros que saben que tienen toda la disposición aparte por cierto con la nomenclatura o sea con la debacle que está teniendo la homeopatía están pasando los laboratorios a fabricar suplementos alimenticios en muchos países la pelota que quería lanzarte y es una pregunta un poco bestia es que bueno yo creo que se puede hablar de corrupción sistemática desde niveles a todos los niveles a nivel de instituciones europeas que se dejan comprar por las grandes industrias homeopáticas la agencia española del medicamento lleva dos décadas mirando para otro lado y encima cuando hace las cosas los hace un poco bueno han quitado ya los inyectables al menos y han hecho alguna cosa así de homeopatía pero bueno sigue siendo una estafa en la cara del consumidor no sé qué tiene que pasar los colegios yo creo que los homeópatas están intentando volver a la carga con cosas como el colegio oficial de farmacéuticos para seguir engañando a la gente porque hay que ir hablando claro con lo cual qué porras tiene que pasar para que acabe esta corrupción sistemática desde tu opinión pues que la gente deje de mirar para otro lado y simplemente no tolere esto quiero decir esta situación privilegiada de los medicamentos homeopáticos es porque la gente mira para otro lado y no quiere tener problemas y después como tienes una legislación que directamente pues los privilegia pues no puedes criticar que estén en las farmacias porque la ley te dice que pueden estar ahí perfectamente otra cosa es que el farmacéutico decida entonces pues es realmente complicado que es decir la absoluta por ejemplo la absoluta mayoría de farmacéuticos y de médicos saben que esto es una estafa que es una estafa pero está permitida legalmente y la mayoría de médicos y farmacéuticos no se quieren mojar que es decir yo sé muchos farmacéuticos que saben que es vamos que es una mentira pero que si lo pide el cliente pues lo dispensa porque el titular que es el que manda dice pues que hay que vender entonces pues entre ese barrio es gente que no se quiere mojar y tal pues la estafa de la homeopatía se permite y cuánto tiempo seguir así pues ni idea yo la verdad es que no soy optimista bueno me quedo con las ganas de preguntarte por los complementos vitamínicos para la caída del pelo pero es que nos están diciendo ya que tenemos que cortar así que luego te lo pregunto en privado bueno muchísimas gracias dentro de dos semanas el 11 de febrero volvemos a estar aquí así que ah y tengo por aquí por si alguno no nos conocéis y si queréis conocernos revistas que edita ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico que es la que organiza estas charlas muchísimas gracias 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 gracias